El Centro Provincial de Artes Visuales Aristides Fernández, radicado en el municipio de Huines, presenta la exposición colectiva Los de Aquí y Los de Allá. La muestra expone obras de los artistas Macareño, Josvani Enríquez, Rachel Pérez y Santa Marina. Cada vez se unen estos cuatro artistas con la idea de hacer un proyecto de hermandad, en el sentido de algo más íntimo, donde cada cual expone una serie muy subgénero y muy diferente, pero bueno, están todos entrelazados y en esencia un poco esta cosa del querer hacer algo, un proyecto. Unirse cuatro artistas es muy importante, bajo este título y esta distancia que los separa, pero que a veces se unen a través de la obra de arte, que puede estar todo en un mismo espacio y no necesariamente está la presencia del artista como tal. Es un privilegio para nosotros llegar aquí a la Galería Aristide Fernández, con parte de estas muestras que hemos tenido que irlas agrandando. Es decir, hemos tenido que desde Melena del Sur, la Casa de Joven Creador, y ahora aquí en Huines, se la han ido poco a poco incorporando obras a esta exposición. En este caso son mujeres de bosque, mujeres de quizá, por decirlo de algún modo, de campo, y es una obra un poco resaltando ese tipo de mujer de acá, de todas estas regiones, relacionándola con la naturaleza, donde se expone aquí una pequeña parte de esta obra. El público puede disfrutar de estas piezas hasta comienzos del próximo año, siempre cumpliendo con las medidas higiénicos-sanitarias establecidas. Desde Huines, Sandra Cabrera, en directo.